Bienvenido a Professional DJ, te presentamos el nuevo controlador de 4 canales para Serato DJ, el Rain 4, un controlador DJ de gama alta diseñado para ofrecer el máximo control sobre el software Serato DJ Pro. Se centra en funciones como los efectos de hardware de nivel profesional, una gran compatibilidad con stems y funciones inteligentes para el público, como dos USB para portátiles, dos micrófonos y entradas externas. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación así como todos los elementos que incluyen su interior. Las dimensiones son 78,5 cm de ancho, 37,7 cm de profundo, 9 cm de alto y un peso de 8,27 kilos. La unidad es clásica de Drain, el color, el estilo, los componentes, es de metal sólido y uno de los pocos controladores con una placa superior extraíble para que puedas acceder fácilmente a los faders para su mantenimiento y reparación. Tiene decks fijos, es decir, no motorizados de 8,5 pulgadas, es decir, de un tamaño normal. La disposición del mezclador es como un híbrido entre un mezclador de club y un mezclador de scratch. Tiene la paleta y la zona de efectos que ves en los mezcladores controladores Rain, pero también tiene 4 canales y filtros de efectos seleccionables. Es compacto, pero no parece estrecho y tiene todo lo que cabe esperar, incluido un botón de señal dividido en la sección de auriculares. Esta sección está situada en la parte frontal del controlador junto con los controles de asignación de contorno del crossfader y los controles para el segundo micro, ya que los controles para el primero están en la propia mesa de mezclas, arriba. Los decks de 8,5 pulgadas con pantallas internas son idénticos y en esta parte también tiene enormes pads engomados RGB, preciosas mini pantallas OLED que proporcionan información sobre la sección de los pads y grandes botones de plástico clicky para reproducir, pausar y hacer cue. Los pitch controls son largos y suaves, hay una estupenda sección de pitch jump por deck con un mando selector de tamaño y botones izquierda-derecha. Básicamente encontrarás todos los controles que cabría esperar, incluidos controles de loop, sleep sensor, navegación por biblioteca, pitch bend, key adjust. Mientras tanto los pads controlan todo el modo de interpretación de serato con la adicción de stems y hay un control total de los stems a través de un modo de pad dedicado, pero también botones de acapella e instrumental, siempre activos. La unidad está diseñada para funcionar con Serato DJ Pro 3.0 o superior, que es lo que te permite controlar los stems. Una de las novedades de los stems es Stems Split, que es una función exclusiva de este controlador y lleva el Stems DJing a un nivel completamente nuevo. Puedes estar reproduciendo una pista, pulsar el botón Stems Split y pone la acapella en una pista, y el instrumental en el canal adyacente. Puedes manipularlos independientemente, por ejemplo hacer un loop en uno, scratch en el otro, etc. Es alucinante, increíblemente divertido y actualmente exclusivo del RAIN 4. Hay tres tipos de efectos, los FX de canal Serato, los FX principales de Serato y FX principales de hardware RAIN. Los efectos del canal Serato te ofrecen filtro, filtro más roll, flanger, noise, controlados por los mandos situados bajo los ecualizadores del canal. Los efectos principales, es decir, el uso de las palancas, el mando de parámetro, el control del ritmo mediante el joystick y el mando wet and dry te dan la opción de controlar las seis unidades de efectos de Serato repartidas en dos decks o los efectos de hardware integrados de RAIN. Te ayuda una pequeña pantalla donde puedes ver lo que estás haciendo con el joystick, que es lo que utilizas para cambiar los valores de ritmo y manipular los BPM por deck. En las conexiones, la parte trasera tiene la salida Master en Canon XLR y RCA, salida en Jack TRS para booth monitor y dos conexiones para USB. En las entradas, dos de line y una de fono con mutables y dos entradas combo para micrófono. En la parte delantera tiene el control de MiG-2, la configuración para crossfader y los controles y salida de auriculares. La conclusión del equipo de Professional DJ después de probar el controlador de cuatro canales RAIN4 es que se desvía un poco de lo habitual, ya que es una unidad de jogwheel estática y por tanto no es de escrachas secas. El RAIN4 se postula como el controlador Serato DJ para actuaciones más completo que existe siendo de gama alta. Y si tu presupuesto lo permite, este es el que debes elegir. La clase trasera tiene su posición indignada y los tro menos SVF intelectu самый queotine motivo como el partido muñeco per cubano, ya que no hay una красquim privada.